Pero, ¿lo usás vos a ese meme? A veces lo mando a alguien, sí. Sí. Pero bueno, el Necesito Hacer el Amor es el texto de... ¡Era muy fuerte! Mirá, mirá, vamos a recordarlo, a ver. Ay, cómo amé esta novela. Necesito hacerte el amor. ¡Qué fuerte! Se te corta el llanto ahí, ¿eh? Necesito hacerte el amor. ¡Ay, qué fuerte, solita! Eso sin un ramón. Esto me mata. Con esa melena, ¿viste? Bueno, él se ríe mucho de... Ahora está con el pelo corto. Sí, se cortó el pelo, sí. Pero, qué bárbaro, ¿a vos también te pasó con uno de las novelas que se transforman en esto, en otra cosa, no? Algo que pasó hace un tiempo, se transforma en meme, se comparte. Se transformó en meme de Nina con Jorge Lina Arusha. ¿Sabés cómo te dicen a vos? Después, de pronto vi, no sé dónde. Tenía millones de... La del termo. La del termo, que un poquito fuerte. Contestale, decile que... No lo puedo decir. Dale, dale, mandale. Esa también. Esa también. Y a vos, solita, ¿qué te provoca esto? A mí una enorme dulzura porque he elaborado mucho, mucho con Osvaldo y en esa novela hacíamos el amor en cualquiera. No, 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 no. ¡Qué calor! Un día viene y me dice, porque ya buscábamos nosotros a ver dónde, entonces un día viene y me dice, conseguí un par de caballos. ¿Qué? Sí. Y este... Y yo aterrada, imagínate arriba del caballo, le dije, nos vamos a matar. Pero el acto, él hacía las veces de guionista. Las dos inventábamos situaciones, pero la del caballo es absolutamente de Osvaldo. Y solita, un video haciéndolo de nuevo, ¿no? A la escena esta, ¿no? Bueno, mirá, yo los otros días publiqué una... ¿Ajunté? Este... De una striptease. Sí. Que por mi nieta corté las partes porque me llegan a ver y me... Claro, abuelas, ¿qué hiciste? Entonces, este... Pero es muy genial, la escena del striptease, muy, muy genial. Es muy, muy genial. ¿Y vos qué decís? ¿El meme lo mandás con un necesito qué? Yo meme ni sé lo que es. Yo no sé qué es. No, pero por ahí mandás el... Claro. Necesito descansar, por ejemplo. Necesito... Hoy todo el mundo está con... Necesito cobrar, porque Marzo se hizo eterno. Claro, claro. Entonces se usó mucho a él diciendo, necesito cobrar. Claro. Necesito cobrar. Pero, mirá... Ah, y vamos ahí. Hoy te estuvimos sacando el cuero, mirá, en el cama. Sí, por justamente estos videos que vos decís que se te viralizaron. Con Ale hablábamos... Che, pero hace bien la tonada cordobesa. Justo en una semana que hay una polémica con que por ahí, viste, no quieren asimitar. Pero me costó, costó, costó al principio. Claro, por la película de Franchella. Claro, sí, claro. Acá muchas críticas, muchas críticas. Al principio a nosotros nos criticaron también. Sí, es que no es fácil. No es fácil. Además a nosotros medio nos mandaron, bueno, vayan ya, vayan, basta. Nos contrataron a Miguel, un coach divino. Sí. Pero no es tan fácil. No. No, y por otro lado también uno siente la culpa cuando hace ese tipo de cosas de que ¿por qué no llaman a cordobeses? Claro. Mucha gente decía eso. Después, bueno, eso es comprensible porque los productores querían trabajar con esos actores. Pero en un momento se decía, bueno, hagamos una cosa que no sea muy de una región en especial y hacemos como un... Un híbrido. Y Ortega dijo, no, no, el cuarteto es cordobés y tiene que ser cordobés. Así que a estudiar cordobés. Y bueno, lo estudiamos y empezamos medio rápido. Y entonces no había manera. Y Jorgelina estaba, ¿no? También Larucia que hacía ahí. Claro, con Jorgelina que hacíamos... Las dos eran cordobesas. Y también, este... Ay, qué papelón. No importa, no importa. No era más, no era más. Pero eran varios. Te caucharon bien. Varios, había varios. Y la verdad que yo siento que terminé la novela sacando bien la tonada y me costó abandonarla. Cualquier personaje que encaraba me salía y digo, no, por favor. Era muy útil. Te salió el cordobés. Se apoderó el cordobés. De hecho, hiciste un video para promocionar que venían acá a Córdoba. Sí. En cordobés, ahí estaban unos mates. O sea, te sale bien porque a nosotros muchas veces somos re críticos de los... Pero pensás que fue un año que hacíamos todo, ¿no? Una novela con unos choclos de letras, sí. Cuando tenés que familiarizarte con una tonada como esa. Por ejemplo, fuera de escena, en tu vida particular, por ahí estás en tu casa, te ponés a hablar en cordobés, así como para tenerla bien fija, ¿verdad? Sí, 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 sí. Practicás. Practicábamos con... Sí, sí, trataba de... Y escuchar y escuchar a humoristas cordobeses que son buenísimos. Bueno, estudiar el tipo de humor que ustedes tienen, que es muy particular. Muy particular. No, 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 no tiene todo el mundo. Tienen chispa, tienen inventiva, tiene una forma de humor. Generalmente los humoristas tienen su propio lenguaje, quiero decir, su propio texto. Entonces, hasta ellos mismos se hacen los textos, como Vero también. Bien, entonces, este, nada, es riquísimo el humor cordobés, es exquisito, tiene algo grande. Nosotros nos quedaríamos toda la tarde charlando con ustedes. Se nos está yendo el programa, les agradecemos. Gracias por el aula. Todo el tiempo. Gracias a hacerme un lujo. Para despedir las dos pavadas, bueno, una no es una pavada, que inviten a la gente a ir a verlas al teatro. Es súper importante. Nos esperamos en el Teatro de las Américas a las 20.30, Pita está bien, 20.30, el sábado y el domingo 20.30. Y la semana que viene agregamos domingo, que hoy ya está a la venta. Bien. Vamos a estar viendo. Viernes, sábado, no sé si le voy a agregar.